Música Hola caminantes de Youtube Estamos aquí en un nuevo episodio De 2 Guerreros en Minecraft Con Celopan Episodio 9 9? Si no? Si episodio 9 Y nada chicos Tenemos unas cuantas horas que hacer en este episodio Que os voy a ir contando Y bueno lo primero que vamos a hacer Primero antes que nada Si os estáis preguntando Por que Celopan tiene esa armadura O por que yo también tengo esa armadura Podéis ver el episodio anterior Que lo explicó Celopan Y es que en episodios anteriores fuimos a la mina Y recogimos un montón de hierro O sea que ahora tuvimos bastante hierro Preparamos pues eso Como aquí veis en mi inventario Hicimos herramientas de hierro Nos preparamos una armadura Por si las moscas Y nada Explícanos eso Y lo que vamos a hacer Principalmente ya en este episodio De primeras Es Ir a por Ocelotes Porque nos van a venir muy bien Para tener aquí Más o menos por nuestra zona Y que si viene un Creeper Como sabéis Los Creepers tienen miedo a los Ocelotes Y escapan Entonces si tenemos algunos por aquí Pues nos pueden proteger Y bueno Como vimos en el episodio anterior Allí hay un par de Ocelotes Y vamos a ir a por ellos O sea que A por las cañas Vamos allá Sí Como sabéis ¿Dónde están las cañas? Hay que hacerlas Ah vale vale ok Como sabéis para Para los Ocelotes Lo que hay que hacer Para domesticarlos Es darle pescado O sea que necesitamos Hacernos una caña Pescar Nos vamos a poner de charla En el lago y todo Va a ser modo tranquilote Esto me va a gustar A contar viejas historias Sí Historias Historias de viejos conocidos En Minecraft Vale vamos a ver Caña Si no me equivoco era así ¿No? Exactamente ¿Hiciste tú una ya o te la hago? No 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 Házmela Házmela si puedes Sí Perfecto Vamos allá Hop hop Vale me voy a poner esto Aquí Toma Hop Eso ahí te va Perfecto Lo que no tengo es comida Ya empiezo a Yo tengo tres panes Toma te doy uno Hop Vale si es hora cuando pesquemos Me comeré alguno Porque si no Vale vale Mira los pescados Había que darse los cocinados O crudos Eso sí que no me acuerdo Crudos crudos Sí Me suena a mí crudos Mejor mejor Sí 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 Pues vamos allá Sigamos Sigamos Vamos 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 Pues aquí en esta selva de aquí Eh los veis Fijaos ahí hay dos ya O sea que mira este es un buen sitio para tirar la caña Voy 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 Yo voy al otro lado Eh Me la estás tirando Me tiras la caña Vale vale a ver si pican va Vamos Wow Como contaba mi abuelo una vez Chico chica Esto es pescar Y lo demás son tonterías Mira es más Solo faltaría Oh Uy cachis No picó eh Solo faltaría ponerse así con el F5 No Así más bien Y Ay A vivir aquí Con la caña que sale del aire Esa Esa tanza sale del aire Pero no pasa nada No No pillo ni uno tío No yo tampoco eh No está habiendo suerte hoy Hoy no es nuestro día Venga venga Vamos pececitos Pica 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 Pececitos a la mar Pececitos a la mar Ueh Me cachis tío Me picó y se escapó eh Se escapó del anzuelo ya Mmm Me recuerda a pescar Me recuerda al Animal Crossing tío No se lo has jugado No 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 lo conozco tío De que va Es para Bueno Nintendo DS Bueno Es como Bueno se parece un poquito al Minecraft En el hecho de que Es bastante libre Dentro de lo que cabe Ah mola mola Pues No estamos teniendo mucha suerte No estamos teniendo nada de suerte Se está siendo un poco fail eh La pesca de hoy tío Si 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 Yo recordaba que pescaría más fácil Si 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 A lo mejor la nueva versión también cambiaron tío Si si Es que lo cambian todo tío Todo para complicarlo Vamos Eh Vale Si Por favor Pececito Ah se donde podemos pescar mejor A lo mejor Tenemos suerte Vamos a ver Aquí Hay un laguito aquí dentro de la selva Que puede Puede haber Lo voy a probar ahí dentro tío Vamos a ver Como veis tenemos que pillar estos ocelotes Ocelotito Ocelotito Me escapa Tiene miedo aún Tiene miedo Hasta que no tengas un pescado en tu mano Ya Eh eh Aquí habrá algo Alguna Hop Me caches No eh Si lo clavo en Si lo clavo en el suelo No Nada Ya tienes el laguito que decías eh Si Yo también Llegué ahora mismo O sea que vamos a tirar Y a ver que pasa Venga 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 Hombre vamos Ah no estamos No estamos en el mismo lago Bray No Ostras A ver espera que voy Ey ¿Dónde estás? ¿Estás cerca del templo? Eh si Justo cuadrado de camino Ah Venga ya te veo Yo estaba Justo al otro lado Bray Hay otro Ah amigo Eh ¿Qué estás haciendo tú? Ey Que se roban los peces Se van a juntar ahí eh Me caches tío Es imposible Pescar Tío En esta versión eh Madre Pues Eh Ostras tío Pues no sé Chicos chicas Si sabéis algún truco Para pescar O algo por el estilo O a donde lanzar la caña No sé Darnos Antes No sé es que es muy raro Si antes Hombre Yo sé que antes fácil fácil No era pero tan complicado tío Que llevamos Ah tengo uno Si Tengo uno Ostras A ver si el truco va a ser Estar en el agua Yo creo que el truco es estar en el agua Y pillarlo al vuelo Eh vale Tengo mi anzuelo en el aire Pero Eh Vamos Caches Lo tiro Lo tiro por debajo eh Estoy bajo mar tío Vale no Esto no era Esto no sirve No funciona Vamos Venga 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 Madre tío Es que no hay manera eh Lo que molaría es que veas los peces debajo del agua Pero eso ya Los de Mojang Demasiado vagos Vamos Eh Aún nada Me cachis Vale voy a intentarlo un par de veces más Y si no Voy a hacer mientras otras cosas tío Porque si no vamos a estar muchísimo tiempo aquí Eh Me cachis Es que pican Pero conmigo no viene ninguno eh No viene a ningún pez tío No Mierda Vale pues uno no nos sirve ¿no? Para un ocelote No creo tío Que sea tan fácil No creo que no sea tan fácil Creo que eran dos o tres eh No Vale pues vamos a ver Una vez más Y si no vamos para casa tío Va una vez más pero bien Una Que salga a la superficie si puede ser Eh Me cachis tío Si es que es imposible Vamos Venga Eh Cogí uno Vamos Vamos Vale pero espera Vamos para casa que se está haciendo de noche tío Si 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 Eh Que no puede subir madre Mi madre tío Vamos 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 Que van a empezar a aparecer cosas Cosas como creepers Que son típicos colegas Nos van a reventar aquí eh Voy 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 Vamos 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 Me sigue Seguramente haré también por aquí un puente tío Porque aquí vendría bien un puente Mira hay un creeper fuera de abajo Dos creepers abajo Si 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 los veo los veo Uff Madre mía Vale voy a intentar Si a ver si puedes entrar Los voy a Los voy a matar desde lejos Eh Ostras A ver si puedes entrar sin que Ahí Ese Ese celo Ese celo Debajo la casa también hay A mi sabes si viene alguien detrás mío Vale 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 yo te aviso Pero mira Mientras tanto voy a echarte una mano Ja No Bray ¿Por qué te ves siempre en medio de mis flechas? Siempre Y me siento mal después Me cachis tío Me cachis Fuera de aquí Vale vamos 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 Espera Aquí había gente debajo eh No nos va a dejar dormir Nada pero si están debajo no pasa nada eh No viste que antes nos dejaron dormir Vale vamos Vamos a intentarlo Vamos para dentro Oh Oh Me cachis Me cachis ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si se lo ponen No los dejan dormir nunca tío Vale 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 Vamos a por este Vamos a por este Oh Oh Vale ya está Ya no hay ninguno eh Ah bueno eso sí Ninguno dice Esos dos sí No los había visto eh Vale ahora sí Vamos rápido rápido Antes de que aparezcan más tío Porque esto aparece enseguido eh Es que si nos quedamos El tema es que zombies aparecen continuamente Y después Imposible Vale ya estoy en cama Vale Perfecto Vamos 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 Deja No 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 Maldita sea tío Me cachis Vale vamos Vamos a ver Nos vamos a poner serios ya Voy a comerme los panes Vamos allá Yo los peces Esta vez ya No me voy a andar con bromas eh Voy a llevarme a todos los que haya por delante tío Fuera de aquí Me cachis Fuera de aquí tú Venga ya Detrás 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 Un creeper Corre corre Uh Madre No no vigila Uff Pensé lo petaba tío Ala Venga ya tío Es que ves El tema es que van apareciendo más y más tío Cada vez tío Lo único bueno es que ganamos experiencia Lo malo que nos morimos y la perdemos la mitad Eso es lo peor Ya Eso sí tío Yo estoy dando vueltas porque ya no me fío ni de lo que me pueda venir por detrás Vale vamos ya Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Ala Tú no cierres ninguna puerta eh Tú Es que Yo nunca duermo con la puerta cerrada No aparecen ¿En serio aún no tío? ¿Pero dónde están ahora? Uff Madre mía Pero es que ahora Hombre cerca cerca Creo que es el Enderman eh Sí Pero si eso está lejos tío Hombre aquí hay dos zombies Pero si a esto le llaman cerca Entonces no vamos a poder dormir nunca Este paso Tal vez cerca está 30 bloques ¿no? Tal vez Sí que es como nos Sí que nos dijisteis Perdón No Nos dejasteis un comentario Que le comenté antes a Celopan Que Mira Es que mira ahora Que de ellos se montaron debajo tío Madre mía Nos dejasteis un comentario Que decía Bray ahora en la nueva actualización Los zombies te ven A una distancia de 30 bloques O sea que si estás a 30 A menos de 30 bloques de ellos Te ven Y vienen a por ti Claro Y entonces a lo mejor Sí que tiene que haber Algo con eso eh Sí yo creo que sí eh Estoy cogiendo pan eh tío Porque es que Uff Vale a ver si me dejo ahora dormir Y te vienes ¿vale? Voy 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 No Voy No es que ahora hay una araña aquí Ya la vi yo detrás Ya la vi yo detrás Demasiado Ven aquí ¿Pero qué haces ahí arriba? Fuera de ahí Ahí estamos Vale vamos a ver Oh No tío Madre mía Uff Esto Me está un poco ya Ni mal tío Es que Es que hay pocos El tema es que hay pocos Creo eh Sí Sí Espera que como un poco Eh Madre mía No ya está aquí el Enderman Con lo que lo odio Pero con la altura Aquí estamos Vete a tu casa Vale pues ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacemos? A por ellos tío A por ellos Hasta el amanecer Si no podemos hacer otra cosa Ya Eso sí Ahí tienes razón ¿Ves? Lo que pasa es que voy a tener que hacerme otra espada Porque A mí se me está gastando también La mía está gastadísima ya tío Yo me he quedado sin flechas tío Tenemos que Vamos a hacer otra cosa Mira Voy a coger antorchas Voy a ir iluminando todo tío Sí 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 Porque es que si no es imposible Ostras tú Pesado Que eres un pesado Vamos vamos A por este A por este Hay un Hay un Hay un araña Hay un Enderman peleándose tío Hola chaval No 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 Vigila con el Enderman Mi madre tío Es que me la va a liar tío Fuera de aquí Venga ya tío Es que vaya Vaya asco de tío Vaya asco de tío Uf Es que me quedan tres corazones tío Necesito comer algo Lo maté lo maté ¿Tienes pan? Eh sí ven Voy para allá Madre mía tío Toma toma Están aquí debajo Vale voy 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 Uf Necesito comer por lo menos Para que me vaya regenerando esto eh Oye con la tontería Con la tontería ya soy nivel 20 Ya ves tío Yo 25 Ya es que a este paso Nos vamos a hacer ricos de nivel Sí porque otra cosa Vamos a intentar Alumbrar todo esto Después ya lo pondré en zonas estratégicas la luz Pero por ahora Ahora A ver si te deja A ver Ahora tío Ahora Corre Voy 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 Uf Bien Bien Madre mía Madre mía Vale perfecto Pues bueno Eh lo que quería comentaros Que aparte teníamos que Bueno que íbamos a hacer en En este episodio Eh lo del pescado Lo de lo de los ocelotes Lo haremos Para el siguiente episodio Más bien vale Eh si eso fuera de cámaras Nos pondremos a pescar Porque como veis Lleva muchísimo tiempo Y hay que estar esperando Y sería Un poco aburrido de vosotros Para ver Y lo haremos fuera de cámaras Eso si Después cuando tengamos Pescados suficientes Después grabamos Como como los domesticamos Y los traemos Vale Y lo que vamos a hacer ahora Es Toma celopan Te voy a dar esto Y vamos a poner Como os dijimos Que íbamos a A poner la casa alrededor Y por debajo Todo con lianas Ajá O sea que vamos a empezar A poner lianas Por ahí Vamos allá Hop Seguramente estas no den todas Pero Poco a poco Sí Poco a poco Hop Eh lo que pasa que Bueno Tendremos que poner así Para que después Vayan creciendo hacia abajo Hop Vale Aquí vamos a poner también Esto como sabéis Las lianas Solo se pueden poner En donde haya un bloque Por ejemplo Como yo quería hacer No se pueden poner aquí Ah ¡Moto! Muy bien esa moto ¡Sí! Ya te encontrarás una multa No es que el tema El tema es que hoy No soléis escuchar esos ruidos Lo que pasa que hoy Hace tanto calor Como ya os expliqué En otros episodios Que llevamos una época De calor aquí Que es mortal Y hace tanto calor Que estoy grabando Con la ventana abierta De par en par Entonces Por eso puede que Que estéis escuchando Más los sonidos O O como en el episodio anterior Que si no lo visteis En el canal de De Celopan En el episodio anterior Pasó el chatarrero Por aquí Se escuchó como Como iba diciendo Por el megáfono Con brochaterra De cualquier tipo Muy increíble Tío Increíble Y tengo que estar Con la ventana abierta Tío Porque hace un calor ¡Fua! Madre mía Yo también estoy Como decía Donde vivo yo No hay mucha gente Y es diferente Yo es que es como Como decía En otros episodios Al no estar acostumbrados Aquí en Galicia A temperaturas tan altas Es una locura De hecho Fuimos Fuimos noticia En España Que Galicia Fue uno de los sitios Con las temperaturas Más altas Estos días Una locura Tío Y es que ya no me da tiempo Ni de mirar las noticias Tío Qué triste Qué triste No A mí me lo dijeron A mí me lo dijeron Después me fijé Y sí es verdad Tío Que hablaron algo Pero me dijeron Ostras tío Viste Viste el tiempo Porque madre mía Vale Pues como veis Más o menos Ya está así Bastante decorado Seguramente le pongamos más Después iré a buscar más Y le pongamos Y nada Esto hay que esperar A que crezca Vale Después Qué pasa Que esto va a crecer Y se va a dejar caer Por aquí Así hacia abajo Y es cuando va a quedar bonito Y seguramente ponga algún bloque Por aquí en medio también Hacia abajo Y le ponga lianas alrededor Y así pues Caen lianas Al laguito Que hagamos aquí Debajo de casa Y la verdad es que Puede Puede quedar muy bien Vamos a hacer como Vamos a hacer Vamos a hacer Como una pequeña idea De lo que podría ser O como podría quedar Yo voy a hacer Lo que vienen siendo Los bordes Por donde va a ir La verdad es que Mira La forma que tiene Por este lado Ya nos viene genial La forma que tiene Ya nos viene genial Para quedar así El laguito Pero de dos de profundidad ¿No? Si, si, si No, yo digo que estoy haciendo La marca alrededor Pero si, si Hay que Si, si, si Pero de dos ¿No? Si, si, si Vale Esto viene por aquí Vamos a poner la antorcha En la pared Y continuamos Vale, 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 vale Nada, después también Pondremos aquí Madera Para continuar Lo que vienen siendo Los pilares De la casa Pero bueno Primero Lo primero Por aquí Vamos a ponerle Esto así Vamos a hacer como una Pequeña S Hop Ahí estamos De selopan No, ese de selopan Hop, hop Vale Vale Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estamos Hop Así como estoy haciendo yo Más o menos La La estructura Después Ya Se es Bueno, ya sería únicamente Rellenar O rellenar Bueno Rellenarlo de agua Pero antes Vaciar todo lo que hay aquí Y Y seguramente Lo hagamos ya fuera de cámaras Lo de Lo de vaciar Y lo de rellenar Porque sería Sería demasiado Sí Aburrido Un poco monótono Más bien Porque sería todo el tiempo Estar picando Tierra Continuamente Entonces Seguramente Lo hagamos fuera de cámaras Vale Wow Y tenemos que contaros Una cosa más Que también quiero hacer Es que tengo un montón De cosas pensadas Y es una locura Estuvimos hablando Yo y selopan Hace un par de días Cuando acabamos de grabar Nos pusimos a hablar De pues eso De hacer cosas nuevas De hacer más cosas Y se nos ocurrió una cosa Que podría quedar Muy muy bien Y es Poner pues Por aquí delante Algunas setas gigantes A decorar Entonces lo que vamos a hacer Es seguramente O en el siguiente episodio O dentro de dos episodios O en cuanto podamos Vamos a hacer Como unas pequeñas estructuras Como si fueran habitaciones Porque sabéis Que las setas Para hacerse gigantes Necesitan oscuridad Y tienen que estar Completamente cubiertas Entonces vamos a hacer Pues como una estructura Como una casa Para hacer Que la seta Se haga gigante Y después La quitaremos Todo alrededor Entonces quedará Una seta gigante Aquí en medio Y a lo mejor Pues hacemos Una en cada lado Por ejemplo Una aquí Y otra en la otra esquina Y así quedará Pues la verdad Es que muy bien Puede quedar De decoración Muy bien Aparte por ejemplo Podríamos hacerla también Allí arriba En aquella isla Flotante Se pone Arriba de todo Hay que hacer allí Y hacemos un puente Hasta allí Y allí tenemos La isla flotante De la seta Oh sí, sí Eso podría ¿Ves? Eso sí que no se me No se me ocurriera Tío Cositas así Nada, tonterías Quedaría muy bien La roja, eh Porque la otra Es bastante fea Pues eso, lo dicho Seguramente pongamos Aquí en la casa Una en cada lado De la zona Aquí a las esquinas De la casa Haciendo así Como si fueran Los pilares Principales de la casa ¿No? Los pilares no La entrada Sí Y como decía Celopan También podría quedar Una allí arriba O sea que sí Me gustó tu idea Tío Me gustó tu idea Eso mola mucho Y nada Chicos, chicas Llegamos al final Del episodio Tenemos que ir terminando Ya por aquí O sea que ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaz De sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Adiós, adiós Hasta la próxima Hasta mañana Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós